Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me dejó patar Toda la noche sin dormir, bebiendo fumantes y parado de reír Hoy no me puedo levantar, nada me puede hacer andar No sé qué es lo que voy a hacer Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen los brazos Hoy no me puedo concentrar